Música Ok gente, YouTube, bienvenidos Estamos aquí con el cuarto Snapshot Y también Tenimensias que salió desde este año Eso fue el 6 de abril de 2022 Y estamos aquí con la nueva Snapshot de Minecraft Y estamos en la Cueva de Terror 4 Y también Tenimensias añadió un nuevo mapa Que también Tenimensias para el estreno de La Cueva de Terror 4 Y también Tenimensias en la Cueva de Terror 4 Justamente Así que hoy estamos aquí con la 221214A Y estamos aquí con la nueva Snapshot Que le halló recién un nuevo mapa Así que Tenimensias como un nuevo mapa Y también como puede, como es muy letras en China A ver, quiero ver Michael Rims un momento Yo traigo a ver qué es Michael Rims Ah, no se puede Eso no es válida Por favor, recordar mi santo Minecraft Bueno, sí Bueno, vamos a poner un jugador de sortido Y ahí vamos justamente al mundo nuevo Que hay por qué que se Bueno, vamos a poner un mundo nuevo de sortido O voy a decir No Pero no importa, seguimos Bueno, así que hoy estamos aquí Con Minecraft Corto 3 Remotrizado Nosotros nos gustaría Y vamos a poner la Cueva de Terror 4 Como puede, me interesa, creo que la El Snapshot anterior Y realmente ni merecías Que el Snapshot anterior Así que de hoy el Snapshot anterior Que realmente ni Merecías Es por realmente ni merecías Para el Snapshot anterior Que ni ha ido recién Era Light Uy, perdón Era Light No lo gustaría realmente Decías Después que no había Sonido En Vemos que igual No se ha añadido ningún sonido De Warden Ni Aralay Así que de hoy No había ningún sonido No me gustaría Y también tenemos Que no había ningún sonido Así que de hoy Tenemos aquí Algunos ítems Y el nuevo mapa Llamado Mangrove Swamp Así que vamos a poner Locate Beyond Vamos a poner Un nuevo mapa Llamado El Mangrove Swamp Como puede ver Mangrove Swamp Eso quiere decir Como Pantano de Mantano de Manclares Me gustaría Bueno Vamos a poner Esta aquí Y tenemos aquí Al nuevo mapa Llamado El Mangrove Swamp Es el nuevo mapa Para la Cotador 4 Es exactamente Buscando de hoy Para la Cotador 4 Negrostria Ya que es fácil De encontrar Y también Tenim Si es Porque de los siglos Se puede ver El pantano Como puede ver Que sea Que están llenos De De ranas Pero no se han añadido Así que bueno Bueno se puede que lo que Un nuevo especie Que tenemos aquí Al nuevo mapa Llamado El Mangrove Swamp Como puede ver Es un nuevo mapa Para la Cotador 4 Donde están lleno de árboles Donde están llenos de árboles Y otros Y también están llenos de barro Como pueden ver Están llenos de barro Bueno Voy a ver A ver si funciona Ahora si funciona Bueno Ahora si funciona Oh No funciona Así de voy El secotequelo Aquí tenemos aquí Donde están los barros Y también Decías Los troncos Que les gusta Que caen por todas las esquinas Así de voy Y bueno Bueno Quisiera decirles Como Que es El Mangrove Swamp Donde había Absolutamente Otros como Las subidas Como puede ver Mientras de que Bueno Las subidas Donde puede subir Ahí como La jungla Se hacía Como la jungla En Groves Teneramente Necesita De una jungla Y también Otros como El pantano Como puede ver Que también Necesita Como el pantano Que se podía Subir ahí Así de voy Como el pantano Es imposible Para tanto Y obviamente Ni mereces Es que el pantano Solamente Que se subía Por ahí Como puede ver Que se subía Ahí Donde había Una abeja Como puede ver Una abeja Que se estaba Rodando Aquí se vamos a pegarle Porque tienen que hacer Algo la abeja Así de voy Donde había Una abeja Solamente Ni me decías Para sacar Flores Negrobustariamente Decías Es esta flor Como puede ver Este se hace Un cliché Negrobustariamente Decías La abeja Se hace un Un glitcher Y la mente Decías De los cielos Por todo El mapa De minecraft Y la mente Decías Se va a añadir Como este Pero yo no lo quería Así de voy Al seco Tequelo Para el nuevo Estimamente Y también Otros Como También Añade Como si tuviera Donde está La abeja Como puede ver Me gusta Tequelo Le gusta Tequoso Y también Otros Como el barro También Otros Como el barro Es Es bastante Duzcoso Es bastante Truscoso Y también Se puede ver El agua Como puede ver Que puedes pasear Por toda el agua Donde están Los nefofares Como puede ver Y tanto En barro Como puede ver En barro Después que había Una flor De una especie Así de voy Había Esta Es esta flor Como puede ver El mangroeprotocol Donde había puesto Ahí Así de voy Donde había puesto Se llamado Un mangroeprotocol No me lo gustaría También Es por este Item Como puede ver Este item Completamente En imen Si ya se puede Colocar Acá No se puede Colocar acá Bueno Hay que colocar Creo que Es acá No No se puede Así que de voy No se puede Así que Se puede colocar Acá No se puede Colocar ahí De donde Se coloca De donde Se coloca De donde Se coloca No se puede Colocar A gente No se puede Colocar Negrupost No se puede Colocar Así que de voy No se puede Colocar Y también Tenim Merecidas No se puede Colocar Pero no Que está Pasando Se puede Colocar En distintas Opciones O lo Me gustaría Bueno Así que de voy Tenemos aquí A este Donde también Puede ver Las maderas De Una madera Nueva Me gustaría Una madera Nueva Donde Está ahí Como Otros Como Mangrove Leg Otros Como Mangrove Donde Está Como Striped Mangrove Log Y también No se puede No se puede No se puede Mangrove Log Negrupost Esa es una especie De mangrove Están Todos Esas En los Panclares Negrupost De los pantanos De manclares Y otros Como Si tuviera Este nuevo mapa Negrupost También puede Ver La tierra Como Puede Ver Tanto Es lleno De tierra En sí Es como Tan Llena De tierra Y había Un En esta Cosa Negrupost Era Una especie De barro Pero Bastante Difícil O Como Parece Que Es Bastante Difícil O Como Sabía Así Que De hoy También Puede Ver Pantanos Y otras Otras Cosas Interesantes Suportivamente No haría Eso Así De hoy Como El Si tuviera Bueno Enrique Como Este tronco Negrupost También puede Ver La madera Y es Exactamente Buscando Se puede Ver El agua Como Puede Ver El agua Es Verde Negrupost Es azul Como Puede Ver Ya que Si Estás Ahí Como Puede Ver Se Se Convertirá También Si ves A Mangrum Swamp Se Convertirá En el Agua Verde Como Puedes Ver Es Una Referencia Al Pantano Original Normal Se Supone Que Era En el Modo Normal Del Pantano También Se Puede Ver El Desierto Como Puede Ver El Agua Es Azul Después Que El Agua Del Pantano Mangrum Es Verde De Verde Oscuro Y La mente Dices Como Verde Oscuro O Es Posiblemente Que Es Azul Claro O Azul Y Verde Exactamente Buscando Para Esta Cosa Este Debe Ser Verde Oscuro No Lo Gusteriamente Dices Verde Oscuro Como Puede Ver Por Este En Pantano Y También Añadió Un Nuevo Mapa Así Que Para Nuevas Especies Aquí Tenemos Aquí Al Nuevo Item Llamado El Echo Char Me Un Crafteo Como El Reloj Es Una Brújula No Es Una Brújula De Skulk Cualquiera Es Para Hacer Una Nueva Brújula Como Puedes Ver Un Risquisito Como Puedes Ver Un Risquisito Es Portablemente No Habría Eso Sobre El Risquisito Como Puedes Ver Que Es Malgru No Habría Eso Sobre Esta Cos Así Que Bueno Así Que Bueno Habría Eso Sobre Hay Que Hacer Un Crafteo Como Puedes Ver Así Que Bueno Hay Que Hacer Una Mesa Crafteo Uy Perdón Así Como Mesa Crafteo Así Podemos Poner Ahí También Y También Tenemos Aquí Este Es El Nuevo Item Llamado Recovery Compass Que Buscando DeWay Para La Cuatro Cuatro Y También Te Se Haciendo De Noche Perdón Así De DeWay El Secret Que Llamase De Noche Negru Ustria Y También Te Dices Que El Hecho Char Nuevamente Es Para Hacer Una Nueva Brújula O Debe Decir Que Es Una Brújula Del Futuro Negru O Una Brújula De Skulk Se Supone Que Es Un Todo Tipo De Skulk De Este Item Negru Ustria Para El Próximo Snapshot Creo Que Las Lusinegas Para El Próximo Snapshot Creo Que Las Lusinegas Se Van A De Ir Por Todo El Mangrum Swamp Como Puedes Ver Para El Próximo Snapshot Así Que DeWay Para El Próximo Snapshot Que Viene Creo Que Se Van A De Las Lusinegas Negru Ustria También Dices Que Se Van A De Ir Las Lusinegas Como El Mangrum Swamp Y Otros Como El Pantano Que Se Van A De La Rusinega Para El Próximo Snapshot Que Viene Creo Que En Snapshot 22 15 A Creo Que Se Va A Entrenar El Abril 12 No Gente O En 14 O Que Sea Así Que Voy Para El Próximo Napshot Que Viene Bueno Aquí Tenemos Aquí Al Nuevo Item Que Está En Herramientas Es El Con Compas Es Similar A La Brújula Como Puede Es Similar A La Brújula Como Puede Ver En La Similar A La Brújula Como Puede Ver La Brújula Que También Creo Que Están La Brújula La Brújula Creo Que La Brújula Están Por Ahí Creo Que Fue Replazado Y La Brújula Se Eliminó No Me gusta Pero Ahí Está Bueno Es Similar A Brújula No Me gusta La Es Similar A La Brújula Es Imposible Que Tenemos Aquí Un Nuevo Item Llamado El Recovery Compass Así Que Como Recovery Compass Es Voy Para El Próximo Snapshot Que Viene Si No Que El Próximo Snapshot Vamos Poner De Vuelta A Lo Que Biome Mangrum Swamp Y Lo Transportamos Vamos Aca Bueno Porque También Tenemos Neces Para Neces Cuatro Cuatro No Es Ayuda Para Cuatro Cuatro Sino Que Un Un Nuevo Mapa Llamado El Mangrum Swamp Como Puede Ver Es Es Similar A Bantano Es Exactamente Buscando Pantano Normal Sino Que Neces Para Nuevo Pantano O Nos Gostaría Que Este Nuevo Item Este Nuevo Item Neces Eso Será Para El Proximo Snapshot Ya Tinta Simplemente Ya Que En La Antifinación Anterior Como Puedes Ver Hice Nombrón En Español Como El Sensor De Skulk Es También Te Escando Y Otros Como No Han Ponido En Español Como El Skulk Shiger Pero Funciona Bien Así De Voy Creo Que Solo Aparece En Skulk Shiger Otros Como Skulk Shiger Como Puede Ver Que Skulk Shiger No Anda Bien No Anda Y También Te Inicia Es Como El Man Group Project Gold Nero Us Taria Es El Nuevo Item Para La Quator 4 Es Exactamente Buscando Para La Quator 4 En Bueno En La Mente Quiero Que La Lucina Eso Será Para El Próximo Snapshot Que Nero Us Para El Próximo Snapshot Que Viene Eso Será Para Para El Estreno La 4 En Cuanto Termine Como Release Can Date Eso Será Para El Próximo Mes Para El Próximo Día Creo Que Se Va a Entrenar El Mayo O El Junio Así Que Voy En El Para Construcción Completa El Skull Shigger No Funciona El Skull Shigger No Funciona El Skull Shigger No Funciona Sino Que Solo Apare El Skull Shigger No Funciona Sino Que Se Kota Kelo Solapan Dese En La Sin City Como Puede Ver En Se Kelo Que No Funciona Bien Sino Que Bueno El Se Kota Kelo Y También Bueno Aquí Tenemos Otro Siguiente Pero Me 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 Siguiente Nego Skin Llamado Skuul Y Aquí Tenemos Aquí Al Nuevo Item Llamado Guardia Skuul No Que Le Gusta Que Se Ha En Adido Un Nego Skin Me Quiero Mostrar Les Así Que Vamos Poner Cocu Chrome Ya Bien Entre Si Así Que Vamos Poner Micra Skin Me Me Lo Gusta Y Ya Vamos A Poner Micra Skin Se Han Dido Lo Siguiente Un Nuevo Skin Llamado Mike Un Guard Se Han Dido Un Un Nuevo Skin Un Un Así Que Te Voy Un Nuevo Skin Llamado Un Nuevo Skin Llamado Disculpen Bueno Gente Este Este Nuevo Skin Que Se Que Se Han Dido Es El Nuevo Skin Que Salió Desde 2001 Como Puede Ver Este Nuevo Skin Este Nuevo Skin Llamado El Guardia School Negrostria Que Es El Que Es El Guardia Y Es Imposible Que Hagan Hido Por Toda Ascent City Que Está Basado En Ascent City Que Hagan Hido Por Toda La Utilización De La Known Shot Dm3 S.A. Y También De Niven S.A. Por Los S.H.L.O.S. Que Hagan Hido Después Que La Utilización De Estar Shot Dm4 S.A. Se Ha Hido Un Nuevo Skin Llamado El Nuevo Personaje Para Cutter 4 Es El Skull Es El Hombre Skull Que También Te Hacias Como El Hombre Skull Es Un Guardia Y También Este Skull Es Un Guardia Es Para El Toc Para Cutter 4 Este Personaje Es Un Otra Cutter 4 No Me Te Hacias Pero No Se Confirmó Así Que De Voy De Estar Confirmando Director Así Que No Hacen Siguiente Vídeo Y También Te Me Hacen En Los Este Nuevo Skin Llamado El Guardia Skull Y También Te Me Hacen Como Guardia Skull Como Skull Guard Y También Te Me Hacen Que El Guardia Skull Y Me Hacen Este Vive En Sin City Y También Hacen Viven Sin City Y También Te Ni Hacen Si Puede Atar Enemigos Que Hacen Detectado Como El Guardia Así Que Como El Guardia Puede Que Está De Nidos Y Es Muy Rápido No Le Exactamente Buscándote Voy Para 4 Este Es Últimamente Ni Me Decías Este Ama Una Nueva Flor Para La Abeja Exactamente Buscándote Voy Le Cover Compas Y El Shard Eso Será Para La 4 4 Es Exactamente Es Para La 4 4 Ni Intención Para Este Nuevo Item Similar A Brújula Y El Shard Es Similar A Matista Como Puede Ver Uy Perdón Que Es Similar A Matista Como Puede Ver Es Similar A La Matista Como Puede Ver Y También Decías Este Mucho Más Similar Que La Matista Me Me Sigue Como La Matista Que Es Mucho Más Similar Como Parecía Que La Matista Es Similar A Matista Con Rue De Ver Más Parecido A Matista Así Que Como La Matista Nos Gusta Ser Producidos Por Todo El Mapa De Minecraft Para El Próximo Snapshot Bueno Así Que La Snapshot 22 12 15 Esto Será Para El Próximo Snapshot Que Viene Creo Que Se Trenará El 12 De Abril O El 11 De Abril Creo Que Se Trenará El 13 De Abril No Vemos Si Es Para El Próximo Snapshot Así Que La 4 4 Creo Que Se Trenará El Mayo 2022 Porque Si El Año Ha Se Retrasado Así Que Se Retrasa Para 4 O En Junio 2022 Así Que Para Que Comence Ahora Así Que Para El Próximo Snapshot Que Viene Eso Será Para 4 Y Gracias A Al Nuevo Bioma Llamado El Mangrum Swamp Para La 4 4 Así Que No Se Sigue El Video No No Se Sigue El Número 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 Así Que La Cueva Terror 4 Y También Te Dice El Mangrum Swamp Nos Nos Gostaría Así Mangrum Swamp Nos Vemos Número 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 Número